Por mí, solo atrévete y sigue me hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niñas buscando amor, sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya están bailando En la oscuridad, abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita que asonó Dices que te ves tan mal, yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, creo que nuestras vidas también Encontré el amor Solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Jóvenes de reventer Luchando contra el dolor Todo estará muy bien No sé En tu mano te diré Soy tu hombre, tú, mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo soy su rey, dije Es tan bella Y la más perfecta, amor A tan jóvenes será el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé En tu mano te diré Soy tu hombre, tu y mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Y yo soy su rey, dije Es tan bella Y la más perfecta, amor No, no, no No, no No, no, no Bailaré En la oscuridad, abrazándote, descanso al bailar, nuestra favorita ya sonó, tengo fe en nosotros dos, eres un ángel, no merezco esto, eres tan perfecto. No merezco esto, somos tan perfectos, amor.